En el marco del partido de los Pumas contra Georgia, nosotros vamos a realizar una actividad que se llama Prueba de Hacer un Puma, en instalación en la punta del Parque San Martín, en la cual van a participar diferentes centros deportivos, escuelas secundarias y primarias. Las actividades van a contar en lo siguiente, vamos a hacer juegos rotativos, en los cuales se va a ver diferentes destrezas de rugby, como esquivar, slalom, entre otros incluidos. Más que nada es para tratar de incorporarlos así a la parte de lo que va a ser el juego, que va a consistir en quitarle la cinta a los compañeros y se va a formar equipitos, va a haber una logística muy buena de participantes y coordinadores para desarrollar esta actividad. Este es el primer paso para llegar a ser un jugador, o sea, con esta actividad nosotros lo que permitimos es que los niños pasen por esta experiencia, a partir de ahí si les gusta y puedan incorporarse a los diferentes clubes, primero y principal que prueben el rugby, por eso es probar ser un Puma el programa, la estrategia que vamos a utilizar y bueno, en apoyo de esto a los niños que estén interesados solamente tienen que venir con ropa cómoda, educación física, porque van a transpirar esa tarde, van a tratar de estar ese día algunos jugadores de la selección, van a ver sorteos, premios y bueno, más que conocer a un jugador de los Pumas, creo que no hay otra posibilidad de que se presenten a jugar y probar lo que es este deporte. Desde el lado de la dirección de deportes cuando se acercaron la unión jujeña de rugby nos pareció muy buena la idea, creo que qué mejor que esta movida, viniendo los jugadores de este nivel, los Pumas a Jujuy y que tengamos la posibilidad de que así sean dos o un jugador ese día nos acompañen con esta actividad el día viernes y gracias a este torneo, a esta convocatoria, ellos se acercaron y vamos a tratar de que el intendente firme un convenio para a partir de ahora en particular con la unión jujeña de rugby, hemos invitado a todos los chicos de la provincia de Jujuy calculamos más de 400 chicos, van a tener sorteos, ellos muy desinteresadamente, yo muy agradecidas van a traer entradas, donde vamos a sortear las entradas para ese partido y vamos a tener también la gente de tránsito que nos ayuden con los chicos cuando tengan que cruzar de una cancha a la otra, así que bueno, esperamos que sea una linda jornada y para el rugby, qué mejor con esto. Gracias. 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 Gracias.